Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui inhumano al alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo que todo lo perdí Es que no puedo olvidar Ando, cuando la quiero sufro y me muero por verla una vez más Es que no puedo olvidar Ando, mi pensamiento Me dice que mis órdenes van a olvidar Música Fui muy malo al alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo que todo lo perdí Es que no puedo olvidar Ando, cuando la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Es que no puedo olvidar Ando, mi pensamiento Me dice que mis órdenes van a olvidar Música 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 Música